Georgina Carnero, la cara de felicidad me dice todo. No, tremendo. Estoy súper emocionada, no pude dormir toda la noche. Si te pido que me cuentes qué se siente, me va a decir que la felicidad es plena, pero llegar a esto, por lo menos de esta manera, es... Para vos, por ejemplo, sos madre soltera, con tres pibes. Es un milagro y es una sensación única porque después de esperar tantos años en algo que uno cree que es muy lejano, inalcanzable, y más para una mamá con tres chicos, por más cuentas que saques, a veces parece imposible. Pero es un milagro, realmente es. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Bueno, pero se te ve en la cara. Yo que te conozco hace mucho tiempo, creo que nunca te vi tan sonriente. Te juro. Es verdad, es verdad. Después del nacimiento de mis hijos, creo que darles un techo a ellos, ya está. Creo que lo hemos logrado todos. Creo que eso es lo que faltaba, darles un techo y dejar de mudarnos, que nos hemos mudado como 14 veces. Y para ellos también, el día que salió el sorteo, lloramos de las 2 de la tarde hasta las 11 de la noche. Porque ellos saben lo que cuesta. Lo que cuesta pagar un alquiler y lo que cuesta tener una casa propia. Así que súper agradecida de esta posibilidad a la municipalidad. que realmente es un sueño. Es un sueño para las personas que laburamos todos los días y que con un país, con una inflación que está súper complicada y la verdad, súper agradecida. Gina, gracias y disfrútalo. Gracias.